Hola Constanza, ¿sabes qué? Yo este último tiempo he tenido una agenda bastante recargada, con muchas actividades, harta actividad física en general, y me he sentido muy cansada, muy agotada físicamente. ¿Hay algún tratamiento como para esto? Antes de comenzar cualquier tratamiento, nosotros realizamos el examen de bio-resonance. Este nos permite enredar una visión en general de cómo se encuentra tu estado de salud. Ahora que ya terminamos el examen de bio-resonancia, podemos ver que el tratamiento indicado para ti es la megadosis de vitamina C. Bueno Viviana, acá estamos administrando la megadosis de vitamina C. En tu caso, estamos administrando 8 gramos y estos van diluidos en un suero fisiológico para que no te arras. Por lo tanto, tú no sientes molestia, solamente un frescor en tus venas. Bueno, con la megadosis, además, vas a tener una mejor entestado de ánimo. O sea, eso de un día agotador lo vas a olvidar por completo. E imagínate que además de tener los beneficios en cuanto a estética, mejorar la piel, tener una piel más iluminada, tersa, uñas y pelos más fortalecidos, vas a fortalecer tu sistema inmune, que también es muy importante. Bueno Viviana, ahora que terminamos con la megadosis de vitamina C, ¿cómo te sientes? Me siento súper bien, completamente normal y tranquila y esperanzada y voy a tener mucha energía. Así que muchas gracias.